10, lo que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes 8, chocas con la verdad, no finges, 7, ni dos fallas, tú también 6, o tarde para ser felices, sin comentarios, yo lo sé 4 mil razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés Gilberto Santa Rosa en vivo en el Mayan Night Club el jueves 23 de agosto no te pierdas esta oportunidad de disfrutar del evento de salsa más esperado del verano compra tus boletos por adelantado en ticketweb.com en lugares de costumbre o llamando el Mayan al 213-746-4674 para más información Gilberto Santa Rosa en vivo en el Mayan Night Club y el DJ Pedro el Sabroso el jueves 23 de agosto